Entonces, ¿a dónde vamos ahora mi Selvi? Nos vamos a ir a meter a una de las dos líneas del cenote dos ojos. Vamos a hacer una que es la más oscurita, que es la que tiene un dry dome. La condición geológica se llama dry dome, que quiere decir vamos a salir a la superficie, pero esta superficie seguirá siendo subterránea. O sea, estamos abajo, digamos, abajo de la tierra, pero como en una burbuja de aire, ¿no? Sí, en un domo seco. Esa es la condición geológica. Ok, ok. Va a estar bonito, ahí hay muchos murciélagos. De hecho, el lugar se llama Bat Cave, la cueva de murciélagos. Ok, cuatís. Mira, los cuatís, dales un buen acercamiento. Pues ya estoy con todo el zoom que puedo. A ver, vamos a ver si lo hacemos. Ahí están bien bonitos. Mira el chiquitito. ¿Qué pasa si me bajo caminando? Sí, mejor. Una manada de cuatís. Mira. Pues así nuestra pequeña intervención fugaz, inesperada con los cuatís. Dice que salte para... Para los ojos. Listo, señor. ¿Estás a filmar? Estoy filmando ahorita Y así comenzamos nuestra aventura en este cenote hermoso llamado Dos Ojos E inmediatamente ingresamos a la cueva Hay una diferencia entre cueva y caverna Y la diferencia es que en la cueva todavía puedes ver un poco de entrada de luz Y en la caverna ya no se ve nada de luz O sea que primero entras a la cueva y conforme vas avanzando llegas a la caverna Eso que se ve son las líneas de vida Son unas líneas amarillas que están trazadas por toda dentro de la cueva y de la caverna Que sirven para no perderte Sobre todo en cuevas como esta Donde hay diferentes pasadizos, diferentes rutas Entonces esto te sirve como guía Por si tienes alguna emergencia O se te apagan las luces o algo Pues bueno Tomas con tu mano la línea de vida Y eso te puede ayudar a guiarte para salir de la cueva En este punto de la cueva Teníamos que desviarnos Aquí es donde íbamos a hacer una desviación Para dirigirnos a Batcave Esa cueva que queríamos encontrar Perdida entre todo este gran cenote Que albergaba murciélagos Que tenía una burbuja de aire encima Un domo subterráneo Entonces estuvimos buscando La desviación Para ver por donde era Pero por supuesto Salvi sabía perfectamente para donde dirigirnos Y entonces llegó el momento En el que Salvi me empezó a guiar Hacia Batcave Esta cueva no era parecida a Pit Esta cueva todavía era un poquito más bajita Y todo el tiempo estábamos pegados al piso Pero Salvi me había advertido Que no tocara el piso Porque se puede levantar sedimento Y por más que estuve tentado a hacerlo No lo hice Por lo menos no en esta Después de un tiempo Nos metimos en un pasaje mucho más estrecho Vean cómo se ven las burbujas atoradas en el techo Y estuvimos cruzando ese pasaje estrecho Unos minutos Y cuando salimos de ese pasaje estrecho Salvi me hizo la señal de voltear hacia arriba Y ascender a la superficie Se veía como un espejo En el techo En la superficie Algo que se reflejaba Rarísimo Era momento de salir En la superficie Es partido Anff Oh sí Cuántos murciélagos Y todo el agua tiene excremento, ¿verdad? ¿Aquí también? No, eso es polvo ¿En serio? Sí, no, el guano pues no flota, güey Ah, bueno ¡Wow! ¿Cuántos murciélagos? Sí, aquí no ha gustado, eh Ah, entonces Has de ver buceado en la barca, güey Ok Mira, Rato, tengo un Algo que enseñarte ahí, ya Ok Desgraciadamente con esa lámpara, güey Pero saca tu lámpara del agua para que así sea más claro Ajá Ahí, si ves que ahí hay un coral O sea, una formación Ajá De hecho Bueno, ese es un coral de cerebro Ok Esa es la evidencia del impacto del asteroide De hace 65 O sea, se hace cuenta Esa es la evidencia de que Todo el material orgánico Que se note Perdón El material orgánico del coral Ajá Que lo ha atrapado En la naturaleza de esa explosión O sea, en los corales de cerebro ¿Son la evidencia de eso? Imagínate, esto era el fondo del mar Ok Está un coral ahí Que está fertilizado En el techo De una cora Ah, ya Ya entendí Sí, sí, sí Es que creo que con esta se quema La imagen A ver, quítale tanito tu lámpara Ok Ya entendí O sea, hay un coral De mar en el techo Quiere decir que esto estaba Sumergido en el mar Y lleno de material orgánico del coral Ajá O sea, lleno de corales Ok O sea, esta cavidad Que la cueva es Ajá La cavidad del hueco Ajá Era la cantidad de material orgánico Ya Quedó atrapado en ese Emparedado De piedra caliza Con los miles Con los millones de años Ajá Es a Subir y bajar Del nivel del mar Por las diferentes etapas glaciares Cuando el agua Salada Entraba en la cavidad Pues percolaba La nitrera al orgánico Lo iba sacando Lo iba derrollendo Lo iba El término geológico Es perro Lo iba percolando Ok Y después lo fue sacando Poco a poco Hasta que quedó Este hueco hermoso Y luego posteriormente Fueron millones de años También el proceso Se entiende Porque sabemos Que la escalaprita crece Un milímetro al año Entonces por geología Se data Si no entiendes Cuanto tiempo fue Atrás El último Desplazamiento De aquello Ok Aquí tenemos Cuatro Que son Más negros Y ahí tenemos Las columnas Más grandes Que obviamente Son los que Tienen más Comunidades Se creado Por más tiempo Si ya cuando se viene La escalaprita Con la escalaprita ¿No? Exacto Con un momento Es que todas las columnas Sustentan también El sistema De ayuda En el sistema De estar ahí Para que no se colapse Es como si no Con los linares Ya Otra cosa Que podemos ver Aquí en el debate Es Los geológicos La 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 Ahora Ahí se Estaba viendo Como El nuevo Explomamiento Va a ser Ahí se Ah Ahí Mira Ah Ahí ¿Listo? Si En algún momento Se va a Explomar Ok Y va a ser Que las paredes De este De esta cabina De este Underground Chamber Si De esta cabina Se Vayan haciendo lejos, cada vez más lejos, y en un momento no se va a poder soportar el peso de pecho. O sea, en un momento van a estar lo suficientemente lejos para que esa parte que es la más pesada, se va a tener un nuevo cenote. Y todos los cenotes que ves con estas características, fueron domos como este. Muchas gracias por venir a visitarme. Estoy muy contento de tenerte por acá. Muchas gracias. Ah, no me vayas a querer dar un beso aquí, eh. Aquí no, porque aquí sí está cabrón, wey. Si no va a ser beso en la caverna de... Sería un beso muy cavernoso, wey. Secreto en la caverna de... Beso cavernoso, wey. Me es un beso cavernoso, no? No, muchas gracias de verdad. Es muy bonito que salen. Gracias y espero que me quede suficiente aire para regresar. ¿Qué tal? Patria a lo mejor no, pero a ver si traerlo. No te preocupes. Ok. Dale, pues voy a cortar. Y eso es toda la aventura. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Aquí nos despedimos en la Batcave de Dos Ojos. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!